Frecuencia Latina ya vive la gran fiesta por el centenario de Machu Picchu y para ello se prepara una cobertura con enlaces en vivo desde la séptima maravilla del mundo y la presentación de un extraordinario documental que nos muestran imágenes nunca antes vista de esta impresionante ciudadela. El 24 de julio de 1911, Iron Bindan, un profesor norteamericano, llega por primera vez a las ruedas arqueológicas más importantes del imperio incaico. Machu Picchu, 100 años de su descubrimiento. Frecuencia Latina y el ser grande. A partir de este fin de semana vamos a tener un par de equipos ya en Machu Picchu, en Cusco, un poco recogiendo el sentido de los cusqueños, de los peruanos, de los extranjeros. Vamos a visitar la ciudadela nuevamente horas antes de los 100 años. Vamos a transmitir en vivo el día jueves en la mañana. El documental grabado en su totalidad en formato HD, Machu Picchu, 100 años de su descubrimiento, nos dará a conocer secretos jamás contados de la fortaleza inca. Van a ver ustedes en este documental que ha sido preparado por Giovanna Díaz, que es la productora actualmente del punto final, y por un equipo de Tafi, producciones de camarógrafos, productores, editores, y gente que ha trabajado la investigación, va a ser sorprendente en muchos sentidos, porque, por ejemplo, va a responder a preguntas como si fue Jairan Bingham realmente el que descubrió Machu Picchu. A través de este especial, nuestra compañera Giovanna Díaz nos llevará de la mano a un encuentro vivo con la historia inca. Ha sido una experiencia increíble, como yo le decía a mi camarógrafo, después de tantos años haciendo periodismo, llega un momento que ya es difícil que te sorprenda lo que ves. Este jueves 7 de julio, Cusco y el mundo entero revivirán los 100 años de Machu Picchu, en una fiesta sin precedentes. Así lo dio a conocer la comisión de alto nivel encargada del homenaje. Lo que nosotros estamos utilizando para esto son esencialmente dos. La escenificación de un espectáculo en vivo, a donde están participando cientos de cusqueños, y el apoyo audiovisual a través de grandes pantallas. Un merecido homenaje digno de admirar, y un motivo más para sentirnos orgullosos de lo nuestro. ¡Cusco y el apoyo audiovisual a través de grandes pantallas!